Y desde Tingo María nos reportan que los incendios forestales han destruido 70 hectáreas de cultivos en el Alto Guayaga. Este atentado ecológico ha dejado cuantiosas pérdidas económicas para los agricultores de la ciudad. Todita la chacra de cacao, cuánta inmersión tenemos ahí, hemos invertido fuera. Unas 70 hectáreas de cultivos destruidas dejan hasta el momento dos incendios forestales provocados por las malas prácticas en la agricultura en las zonas de Ricardo Pálmica y Umba según las primeras evaluaciones efectuadas por el Ministerio de Agricultura. Según se informó, el fuego destruyó varias hectáreas de cultivo de plátano, cacao y café dejando cuantiosas pérdidas económicas para los agricultores y un enorme daño al ecosistema de la zona. Yo estaba en la mañana, estoy de la chacra, dando la vuelta, me he ido hasta el fondo, las 10 hectáreas toditos han sido quemadas, inclusive del vecino, sus naranjas, demasiada inversión hemos hecho. En tanto, Germán Pulgar Trujillo, jefe de la Agencia Agraria de Tingo María, dijo que no solo este terreno fue dañado, sino que en el sector al menos 40 hectáreas fueron quemadas, con el consiguiente efecto negativo para todo el ecosistema. Asimismo, llamó la atención también sobre la quema de aproximadamente 30 hectáreas de terreno en la zona de Cayumba, en un lugar ubicado detrás de la comisaría de este poblado. La zona de Cayumba es una pena, es una vergüenza, es vergüenza para nosotros como seres humanos de que en nuestras narices, en narices de la policía, se haya quemado todo un cerro. Ese cerro, el día de ayer, ya las piedras estaban cayendo porque con el calor que han habido, sean estas las raíces que agarraban a toda la roquedad, ha desaparecido. Respecto de la acostumbrada aversión que la quema de los terrenos sea una práctica ancestral, dijo que es cierto, pero que es una mala práctica. ¡Gracias!